¿Cuál personaje? En La Quena, empezamos como a agarrar como elementos, ponte tú. Decíamos, cachate que fue hace tantos años que habían partido las primeras marchas estudiantiles y había una... ¿te acordáis que una vez hubo una marcha y una señora se robó una mesa de la librería y fue como un hito? Ah, sí, claro, claro. Entonces nosotros, por lo menos, estábamos partiendo casas con hijos y dijimos La Quena se robaría la mesa. La Quena iría a la marcha y saldría con la mesa de la... Pinganilla. Pinganilla, así que empezamos a jugar con eso, como súper aprovechadores, súper aparentadores, sin un peso y empezamos a tener elementos y nada, empecé como a fijarme como en... De todo, lo bonito que tiene La Quena es que es como súper transversal, yo voy a lugares como súper popular y todo, y aquí esta es La Quena y voy a lugares súper cuico y como que, oye, me casas con La Quena. Aquí está La Quena. Claro, es como... Y caballa La Quena. Está mi quena. Entonces como que yo siento que tiene algo de transversal y también de atreverse en un momento que... porque el feminismo tuvo como una cúspide en el fondo y ser como decir que tú querís ser dueña de casa es súper mal mirado. ¿Qué mujer podría decir, yo estoy feliz de una dueña de casa, quiero...? La Quena es una floja, no tiene ningún interés. La Quena quiere estar en el sillón viendo tele, vistiéndose, teniendo plata para gastar paella. Eso es su vida. Y dejarla teniendo el mayor sexo posible. Esa es La Quena. Y asumir eso como... que ella no tuviera problemas con ser una mujer que no quería estudiar, que no quería trabajar, que no quería hacer nada, como en términos profesionales, personales, yo lo encuentro... a mí me causa gracia, yo lo encuentro simpático, es súper honesta La Quena. Oye, Javi, es cierto que a medida que iba desarrollándose el fenómeno, esta me la contaste tú alguna vez, el mismo Fernando Larraín, tenían que salir casi en la maleta de los autos de las grabaciones porque la gente se le estiraba encima. ¿Cuál vitelmanía era esto? Después al final, sí, al final fue como... a más que pasaba, Ponte Tú, que nos llamaban y decían, chiquillo, un evento, Ponte Tú, nos pasó como dos veces que fuimos a hacer eventos de como de beneficencia, qué sé yo, a Valparaíso, Ponte Tú. Los cuatro. Entonces, Fernando manejaba, en el auto Fernando, yo de copiloto, los niños atrás... La familia completa. La familia real, pero de 20... o sea, los actores, digamos, pero como funcionamos como una... funcionamos hasta el día de hoy como una familia. Entonces, Ponte Tú, nos bajábamos en la bomba de Encina como a hacer, ya comprada, no sé, al market como del lugar. Y quedaba hashtag, la cagá. O sea, es que la gente así como, más que los cuatro y peleando, como, Fernando, ven a subirte que acá hay que pagar la Encina. Y los niños, y Flow gritando, Fernando Godoy, así como, ya. Entonces, era como una realidad paralela que era muy parecida como a la realidad televisiva. Entonces... Y le regalaron un sketch al público de la bomba. Totalmente. Y eso nos pasa hasta el día de hoy, si solo hacemos función y salimos los... Y teníamos también como, funcionábamos un poco con esa dinámica como de familia. Tú te ibas dando cuenta a medida que iba desarrollándose la serie, más allá del rating, ¿no? Porque una cosa es el reflejo del rating y otra cosa es lo que empieza a calar hondo en la gente y se empieza a convertir en un real fenómeno. Pero más que a Casado con Hijo no le fue muy bien al principio. Ah, mira, no fue... No. Nunca fue un hit de rating. Al principio no. Fue de menos a más. Sí, totalmente. Al principio fue como... Incluso salieron algunas críticas no tan buenas, como hasta cuándo hoy tratan de imitar a la sitcom gringo si no les resulta y tampoco son tan buenos actores. Mira. Y la vida como queda poco y... Porque el sitcom y el humor funciona como... Tienes que hacerte parte. Funciona ahora con, no sé, con The Deep and Theory, estas series que como que matan, que tienen... El primer capítulo en general no son muy divertidos de la sitcom. En general no. Son unos personajes medio freak, medio raros. En tema de repetición. Sí. Y como al tercero y al cuarto le das la oportunidad y te empiezan a caer bien y al final esperas y ver a sus personajes en ciertas situaciones.